Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo limpiar el sensor de oxígeno del auto muy fácil y sin pagar nada. Al estar sucio va a mandar lecturas erróneas a la computadora y se van a presentar las siguientes fallas. Salida de humo negro por el escape, pérdida de potencia del motor, consumo excesivo de gasolina, jaloneos al acelerar y vibración excesiva del motor. Además, si realizan la prueba de emisiones contaminantes a la atmósfera, no va a pasar la verificación vehicular. Este método de limpieza que les voy a enseñar lo deben realizar cada 12 meses y les aseguro que los sensores de oxígeno de su auto van a durar más de 15 años funcionando correctamente. Lo único que van a utilizar es lo siguiente, 500 mililitros de vinagre blanco de alcohol de caña. Este vinagre blanco lo pueden comprar en cualquier supermercado o también en cualquier tienda de abarrotes de su localidad. También van a utilizar un poco de lija para agua del número 1500, un vaso de vidrio donde quepa muy bien el sensor de oxígeno, un poco de agua de la llave y un recipiente. Lo primero que van a hacer es agregar el vinagre blanco de alcohol de caña en el vaso de vidrio. Llenen aproximadamente el vaso de vidrio a la mitad de vinagre blanco o llenenlo hasta que al sumergir el sensor de oxígeno lo cubra hasta esta altura. Miren, ya llené el vaso de vidrio de vinagre blanco y ahora van a proceder a sumergir el sensor de oxígeno. Así deben hacerlo ustedes y esperan a que pasen cinco horas aproximadamente. Ya pasaron más de tres horas y observen cómo el vinagre se oscureció y esto quiere decir que se está despegando todo el carbón que está en el interior y en el exterior del sensor de oxígeno, que son los residuos de gases de escape. Ya se cumplieron las cinco horas de estar sumergido el sensor de oxígeno en el vinagre blanco y les muestro de cerca cómo se ven los residuos de carbón que estaban impregnados en el interior y exterior del sensor de oxígeno y ahora voy a pasar este recipiente para que vean todo el carbón o residuos que se despegaron del sensor. Miren, notamos que el vinagre está oscurecido y observen en el vaso cómo hay residuos de carbón y también aquí en el recipiente se ven todos los residuos de los gases de escape. lo siguiente que van a hacer es tomar el sensor de oxígeno que limpiaron previamente con el vinagre blanco y lo secan con una franela así séquenlo muy bien y ya por último van a ocupar su lija paragua del número 1500 y la mojan un poco en el agua de la llave y proceden a lijar toda esta punta del sensor de oxígeno esto se hace para que se eliminen completamente todas las partículas de carbón o residuos de los gases de escape y ya no provoquen lecturas incorrectas a la computadora y las fallas que les mencioné anteriormente así eligen ustedes muy bien la punta del sensor de oxígeno y ya por último secan muy bien nuevamente con la franela el sensor de oxígeno y al realizar este método de limpieza ya se eliminarán todas las fallas que les mencioné anteriormente y también su auto ya pasará la prueba de emisiones contaminantes a la atmósfera o también llamada verificación vehicular además ya se apagará la luz del check de color amarillo o también llamada luz de servicio que está en el cuadro de instrumentos que indica que hay códigos de avería si ustedes escanean su auto al prenderse esa luz de servicio porque el sensor de oxígeno está mandando lecturas incorrectas a la computadora les van a aparecer los códigos de avería p0132 p0133 p0134 p0135 p0171 p0172 p1143 p1144 p0138 p0139 p0141 si quieren saber más detalles de esos códigos de avería en la descripción les dejo el enlace de ese vídeo y también les dejo el enlace de los vídeos de cómo cambiar el sensor de oxígeno 1 que está ubicado en el múltiple de escape o para que me entiendan está ubicado antes del catalizador y también de cómo cambiar el sensor de oxígeno 2 que está ubicado después del catalizador esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este vídeo por favor suscríbase a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like gracias